Bueno, definitivamente es un honor, fue un año de muchísimos retos, de muchísimos, bueno, creo que la palabra es crecimiento personal. Creo que siempre lo que va más allá del deporte es lo que aprendemos nosotros como personas, lo que nos hace crecer, ver muchísimas cosas que nos ayudan. Aparte de ser mejores deportistas, a ser mejores guatemaltecos, mejores ciudadanos. Y creo que este año fue de muchísimo crecimiento para mí y creo que recibir este, pues, este, ¿cómo se llama?, este diploma ahorita también me da mucha satisfacción saber de que estoy haciendo bien las cosas, de saber de que podemos mejorar y que podemos darle aún algo mejor a nuestro país. Estos años que se vienen, pues, será muchísimo más duro, ¿verdad? Empezamos, como yo no tengo Juegos Olímpicos, empezamos mi tercer ciclo olímpico, ya es un gran reto, saber que hay que mejorar los resultados que ya se obtuvieron. Y, pues, definitivamente una gran motivación, pues, tener ese reto de poder hacer algo más por nuestro país, ¿verdad? El otro año no tenemos Olimpiadas, pero tenemos el campeonato mundial y definitivamente vamos a luchar por recobrar ese título, ¿verdad? Esa preparación ya empezó, ¿verdad? Pues, es un campeonato definitivamente muy duro, muy fuerte, va a ser un nivel bastante alto el que vamos a jugar, vamos a jugar en la casa de Paola Longoria, así que eso es un gran reto definitivamente y, bueno, la verdad que con la mejor actitud y con súper motivada para ver que se viene el otro año, ¿verdad? Siempre se puede ir mejorando, ¿verdad? Ahorita a fin de año uno cambia algunas prioridades, ¿verdad? Sabemos de que vienen vacaciones, obviamente seguiremos trabajando, entrenando por seguir mejorando y, pues, no perder mucho nivel en las fiestas y, pues, la verdad que bastante motivada por lo que se viene, entonces, la verdad que no quiero estar mucho tiempo fuera de cancha para poder reencarar de la mejor manera los retos que trae el 2020.